Frente a esta crisis económica, nunca hagas esto. Foreign Affairs habla de la era de la inflación para referirse al tiempo actual. Y aunque esta todavía no es la peor inflación histórica, preocupa su extensión o reflejo sobre las principales economías del mundo y su combinación con otros problemas, como una recesión en Estados Unidos y el menor crecimiento chino. En medio de todos estos fenómenos, que a veces parecen lejanos y casi siempre son difíciles de entender, están las personas que tienen que luchar por llegar a fin de mes. A ellas les conviene seguir el ejemplo de esos que parecen caer siempre de pie, sin importar la crisis, los ricos. En este video mostramos una completa guía de lo que debes y no debes hacer en época de crisis e inflación. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una crisis económica no tiene que significar la destrucción del patrimonio de todos. Basta advertirla a tiempo y luego actuar con sangre fría. Para la primera parte, que es crucial, hay que identificar correctamente los signos del mercado. Las advertencias de que los tiempos turbulentos se acercan están por doquier, y eso hace que no sea fácil identificar lo fiable de lo que no. Luego de que la crisis llega, todos dicen que lo vieron venir, pero la verdad es que solo alardean. 5 señales de que el mundo se dirige a una crisis económica. Estas son las 5 señales de que el mundo entrará en recesión el año que viene, según CNN Business. 1. El poderoso dólar. Pese a los intentos de China y otros competidores por desplazarlo, el dólar sigue siendo la moneda global de cuenta y reserva, por lo que sirve de árbitro de la economía del planeta. En este momento, el dólar está más fuerte de lo que nunca ha estado en dos décadas. La explicación nos lleva a la Reserva Federal y su subida de tasas para combatir la inflación estructural. Pero un dólar fuerte es una fuente de problemas fuera de Estados Unidos. Aumenta la deuda soberana denominada en dólares, al mismo tiempo que debilita las monedas competidoras. Esto es lo que hemos visto con el euro, la libra esterlina, el yen o el yuan. Con la excepción de China, todos los demás países han subido las tasas, con lo que se acercan a su vez a una recesión. 2. El motor económico del mundo se detiene. La fuerza económica mundial es el consumo y el primer comprador del planeta es Estados Unidos. Sin embargo, después de una inflación obvista en 40 años y de unos sueldos que no crecen a la par, los consumidores de ese país han guardado sus carteras. Fue precisamente la avidez consumista de los estadounidenses encerrados durante la crisis de salud lo que sacó al país de la recesión de 2020, a la vez que le daba a China una razón para producir. 3. El Estados Unidos corporativo se aprieta el cinturón. Contraintuitivamente, al sector corporativo le fue de maravilla durante la crisis de salud de 2020. Gracias al factor que acabamos de mencionar, las carteras abiertas de los compradores estadounidenses. Pero el invierno llegó y la primera nevada fue el anuncio en septiembre para FedEx de que sus ganancias caerían un 40%. A FedEx le siguió Apple en octubre, cuando dijo que reduciría la producción de su iPhone 14 luego de la baja demanda. Y durante todo el camino, un masivo cierre de ubicaciones de minoristas, entre ellas tiendas físicas de Amazon, CFS o Sears, que se extiende por cientos y cientos de establecimientos como plaga. 4. Wall Street a la baja. Si las compañías producen menos, ganan menos. Y eso se refleja en la bolsa. Luego de sus ganancias en 2020 y 2021, los resultados se encaminan a su peor año desde 2008. El año pasado, el Standard & Poor's 500 creció 27%. Este año se espera que caiga 24%. Y los bonos, el refugio tradicional cuando las acciones caen, también están de capa caída justo ahora. 5. Guerra, inflación e inestabilidad política. Los efectos de este cóctel ya los vemos en el Reino Unido, y en la menor medida en otros países. Pues bien, con el final de la guerra en Ucrania cada vez más lejos, el empeoramiento de la economía que causa la invasión rusa alcanzará a todo el globo, dejando a los gobiernos de cada país impotentes para hacer algo. 3 razones por las que hay grandes líderes asustados por la recesión. Por si los signos anteriores no fuesen suficientes, tenemos a tres líderes mundiales con señales de pánico por la recesión, entre los que destacan, Cathie Wood, Elon Musk y Jamie Dimon. Estos capitanes de la industria y las finanzas tienen rato advirtiendo sobre la recesión, básicamente por tres razones. 1. Técnicamente ya la recesión empezó. Estados Unidos no creció durante los dos primeros trimestres del año. Esa es la definición técnica de recesión, por lo que en realidad no cabe hablar en futuro sobre problemas económicos. Estos ya están aquí. Esta situación ha sido referida por Elon Musk, quien además cree que la recesión podría durar hasta la primavera de 2024, algo en lo que coinciden muchos estadounidenses. La especialista en inversiones disruptivas, Cathie Wood, también lo cree así. Pero la Oficina Nacional de Investigación Económica considera que hay áreas de la economía lo suficientemente sólidas como para atenuar las peores predicciones. Adicionalmente, esta oficina pide que se vea la recuperación del PIB en el tercer trimestre. 2. La velocidad con que la Fed sube las tasas. Nunca se insistirá lo suficiente sobre este punto. Cuando los precios comenzaron a subir, la Reserva Federal insistió en que la inflación era pasajera y que inicialmente bastaría con medidas como la suspensión de las ayudas al desempleo. La Fed también contemplaba subidas de tasas, pero no tan rápido, porque tenía muy fresca en la memoria la destrucción de empleo que causó la crisis de salud. Y es que, como hemos explicado antes, el problema con controlar la inflación es que destruye empleo, y este es un dato que los gobiernos cuidan mucho. Sin embargo, el celo de la Reserva Federal se tradujo en que no actuó a tiempo, y la inflación empezó a coger cuerpo justo cuando la agresión rusa a Ucrania le empeoró, transformándola en estructural. Como resultado, y en año electoral además, la Fed trata de frenar la inflación con subidas de tasas novistas desde los años 80, cuando por la misma razón causó una recesión. 3. Las relaciones Estados Unidos-China. En 2008, la clave de la recuperación estuvo en el tánden Estados Unidos-China. Uno consumía mientras el loto fabricaba. De lo contrario, la gran recesión de la subprime hubiese sido más dañina. No obstante, hoy está rota cualquier posibilidad de cooperación entre las dos primeras economías del mundo, más cuando en el cierre del más reciente congreso del Partido Comunista Chino, quedó en evidencia que Xi Jinping, con el poder para ello, eligió la vía de la confrontación con Occidente. La Fed está perdiendo dinero. Este fue el titular de Wall Street Journal a finales de octubre a medida que el Banco Central Estadounidense pagaba más en interés de lo que ganaba por ellos. Ese es el resultado de la agresiva política de tasas de la Fed que hemos descrito en anteriores entregas, y la verdad es que no le resta poder para seguir conduciendo la política monetaria con mano de hierro. De hecho, no es la primera vez que la Reserva Federal pierde dinero, aunque sí es la primera vez que lo hace por tanto tiempo. Por regla general, a esos periodos de déficit le siguen el lapso de ganancias que luego la Fed ingresa en el tesoro. En el caso de que no sea así, la Reserva Federal no tiene que remitir sus pérdidas al Congreso, simplemente crea una IOU en su hoja de balance, que es un registro de bienes diferidos. Luego, cuando vuelva a tener ganancias, paga la IOU y el resto lo ingresa al tesoro. ¿Una recesión de Estados Unidos es lo mejor que les ha pasado a los países emergentes? La recesión en Estados Unidos puede afectar a los mercados emergentes de dos maneras. Una mala en la que las condiciones de sus deudas soberanas empeoran y en la que sus exportaciones pierden mercado. Pero también puede ser una buena noticia gracias a un dólar más débil y flujos de inversión pivotando hacia ellos. Este es el análisis que hace el Financial Times en octubre en el que muestra la evidencia histórica que apoya la previsión de flujos de capital dirigiéndose a los emergentes. El periódico recuerda que ese fue el caso a inicios de los 90 del siglo pasado, después del crack de 1987 y luego en 2008 con la crisis financiera. En 1992, por ejemplo, los flujos de capital hacia los mercados emergentes constituyeron el 1% del PIB de estos países, después de años en los que el dinero huía de ellos. En 2010, ese porcentaje del PIB se duplicó. Ahora bien, ambos datos reflejan promedios, por lo que el beneficio de una recesión en Estados Unidos no será igual para todos los países emergentes. El efecto de llamada de capital está estrechamente relacionado con factores como la capacidad de una economía para absorber esas inversiones, así como de la confianza que inspire en sus marcos legales. En las dos recesiones mencionadas, ambos factores explicaron la mayor parte de los flujos de capital que se redireccionaron hacia los mercados emergentes. Claro, hay intangibles, como el hecho de que en China lanzara un programa de estímulo masivo en 2008 que hizo que las materias primas volvieran a la vida, así como el comercio. Pero, justo ahora, China no parece tener la capacidad de repetir esa hazaña. Las 15 cosas que no deberías comprar en esta crisis económica. Una crisis económica pone a prueba los nervios del inversionista y el sentido común de los consumidores. Unos y otros deben elegir cuidadosamente qué comprar. 1. Seguros de vida. La efervescencia por comprar este instrumento se disparó con la crisis de salud de 2020, pero hay que pensarlo dos veces antes de caer en la tentación de comprar uno. Primero, las primas están altas luego de la crisis sanitaria y la inflación hace que incrementen. Ese dinero que aumenta mes a mes infla los gastos del presupuesto justo cuando hay que tenerlos bajo control. Y en ambientes inflacionarios las coberturas se devalúan haciendo que, en caso de una atención médica, tengas que acudir a seguros complementarios, reaseguros o seguros paraguas. 2. Un auto nuevo. Es posible que la recesión haga que los precios de los autos caigan de sus picos máximos durante la crisis de salud, de ahí que creas que es una buena idea hacerte con un nuevo de paquete. Pero piénsalo bien, tendrás parte de tu ingreso comprometido con los pagos del auto nuevo justo en un momento de recesión con los consecuentes pagos de seguro, mantenimiento e incluso cuotas de préstamos si se te ocurre pedir uno. Los expertos en finanzas recomiendan que si tu auto se ve como el Suzuki Steam de Saul Goodman, pero aún te lleva al trabajo, entonces puedes seguir usándolo mientras pasa la crisis. 3. Una casa nueva. Este es otro bien que disminuye de precio en una recesión, y si crees que tienes un trabajo a prueba de recesión, la tentación de tomar una hipoteca podría ser irresistible. Sin embargo, de nuevo el instinto y una buena cantidad de tiempo leyendo las letras pequeñas serán necesarias para no incurrir en una deuda que comprometa tu ingreso cuando todo se vuelva más caro. Y en especial mucho cuidado con las hipotecas que ajustan los intereses productos de la subida general de tasas. Encontrar en la actualidad un crédito hipotecario a tasas fijas es más difícil que dar con el santo grial. 4. Cualquier cosa que necesite financiamiento. Casas y autos no son los únicos bienes que compramos echando mano del financiamiento, solo son los más grandes. Pero la advertencia sobre casas y autos es válida para todo bien que compres a crédito, no los compres durante una recesión, salvo que sea necesario. Lo peor que puedes hacer es endeudarte con tus tarjetas para llenarte de cosas que usarás una o dos veces, y luego van a parar a los armarios, o peor aún, en una caja al vertedero. 5. Productos sin garantía. Si vas a comprar algo porque es extremadamente necesario, como el refrigerador, aire acondicionado o la calefacción, ten siempre muy presente la garantía. Al hacerlo puedes posponer la compra de esos bienes, algo que tus finanzas agradecerán en recesión. 6. Comida en exceso. Sí, la comida es esencial, pero comprar de más solo significa que terminarás tirando a la basura mucho de ella. Esto equivale a tirar a la basura dinero, así que planea muy bien tu lista de compras antes de salir. 7. Oro o plata. De nuevo, la sabiduría popular aconseja refugiarse en los metales preciosos durante una recesión. Sin embargo, si estás luchando por pagar el alquiler o comprar comida, toda nueva inversión, así sea en oro o plata, es un error. 8. Más servicios de streaming. Sí, a veces las plataformas de streaming son el único escape posible de una realidad dura, pero cuando el dinero alcanza menos, lo prudente es tener una sola suscripción a este entretenimiento. 9. Productos en rebajas. Las ventas al saldo se disparan durante las recesiones, a medida que las tiendas buscan reducir inventarios y obtener efectivo. Pero, ¿de verdad necesitas otro par de zapatos o de jeans de marca? ¿No tienes una cuenta de electricidad por pagar? 10. Smartphone de última generación. Aquí sucede un poco como con los autos. Si tu actual teléfono te permite comunicarte, aunque no sea el modelo más moderno, comprar uno nuevo podría no ser el movimiento más inteligente durante una era de recesión. 11. Tickets de lotería. No, tu suerte no mejorará porque estés en medio de una recesión. Así que si antes era una mala idea malgastar dinero en la lotería, durante una crisis económica, es todavía una peor idea. 12. Productos de marcas conocidas. La marca es sobre precio. ¿Cuál es la diferencia tan grande que hay entre un bolso de la marca Zara de 30 dólares con un nuevo Gucci de más de 1.800 dólares? Durante una recesión tienes que moderar el consumo de las marcas más costosas y equilibrarlo con el de otras que, tal vez no siendo las que te gustan, pueden ofrecer ahorro, más si ofrecen una excelente relación calidad-precio. 13. Más membresías. Ser socio de clubes o tener otras membresías, como la de gimnasios o spas, drenan el presupuesto como un vampiro. Examina tu balance de los últimos seis meses y límpialo de membresías que no uses y te hacen perder dinero. 14. Más donaciones. Durante una recesión tienes que revisar también tu caridad. Aunque suene egoísta, tienes que poner tus finanzas básicas por encima de tu caridad. 15. Más productos al mayor. Algunas compras al mayor de bienes, no perecederos como papel de baño, pasta de dientes o comida enlatada, pueden parecer una solución en recesión. Este tipo de compras ofrece descuentos, sin embargo, sé cuidadoso, compra solo si se representa ahorro de verdad. ¿O no te ha pasado que abres tu dispensa y encuentras productos vencidos? 10 reglas de los millonarios para enfrentar una crisis. La CNBC hizo esta lista con los trucos de los millonarios para salir airosos de una recesión. A continuación, detallamos esa lista. 1. Crear un fondo de emergencia para unos 12 o 24 meses. En una economía sana, se recomienda que los hogares tengan un fondo de tres meses para emergencias y otros imprevistos, pero en tiempos de recesión, ese colchón debe ampliarse a uno o dos años. 2. Minimizar las deudas con altos intereses. Una forma de lograr esto es consolidar la deuda de tus tarjetas, transferirlas o negociar con tu banco las tasas. Eso puede no ser posible siempre, pero, en un caso u otro, el objetivo es que tengas tanto dinero como sea posible libre para otros usos. 3. Estar listo para pedir prestado. En tiempos de recesión, es muy probable que necesites pedir prestado ante una urgencia o imprevisto. No hay nada de malo en ello, pero al mismo tiempo, durante esa crisis, la aprobación de los créditos se hace mucho, mucho más difícil. Por ello, debes haber preparado tu historial crediticio para evitar ser rechazado, así que prepárate haciendo tus pagos a tiempo y manteniendo los balances bajos ahora que no ha llegado lo peor. 4. No canceles tus tarjetas de crédito. El tiempo durante el que has tenido tus tarjetas activas es parte de tu historial crediticio, y te acabamos de sugerir que construyas un buen historial para cuando necesites pedir prestado. 5. Si tu hipoteca es de intereses bajos, no la liquides. La sabiduría popular aconseja pagar deudas durante una recesión, pero esto es parcialmente válido. En el caso de una hipoteca con intereses bajos, o mejor, aún fijos, lo acertado es seguir pagando, sin adelantar su liquidación, para mantener más dinero disponible en el bolsillo. 6. Considera el costo de la gasolina. Tal vez este sea uno de los puntos más sensibles para sobrevivir a la recesión. Planifica muy bien los traslados que necesitas para hacer las compras, mover a los niños o ir a trabajar, y tratar de cumplir la mayor parte de esas tareas en un solo viaje. También puedes averiguar si hay servicio de entrega gratuito donde haces tus compras. Úsalo si es así. 7. Compra más productos congelados. La comida fresca es más costosa y también más saludable, pero la verdad es que la comida congelada, si eliges bien, también puede ser sana, y aún más, es más barata. 8. Compra marcas genéricas. Ya mencionamos algo de esto antes. Hay toda una gama de productos que van desde bolsas de basura hasta maquillaje a los que no tienes que guardarles fidelidad de marca durante una recesión. Lo que ahorres al comprar marcas genéricas, podrás usarlo en otros gastos más apremiantes. 9. Busca fuentes adicionales de ingreso. Uno de los mayores riesgos durante una recesión es la pérdida o deterioro del ingreso. Una manera de mantener alejada esa posibilidad es tomar un segundo empleo, tal vez uno por horas, con un esquema flexible que no perturbe el trabajo que ya tienes. 10. No entres en pánico. Las recesiones no son eternas. Ninguna de estas reglas te servirá de mucho si te dejas dominar por el miedo. Por eso, lo primero que debes hacer es repetirte a ti mismo que ninguna recesión es eterna. Así lograrás la sangre fría que requieres antes de actuar. ¿Y cómo invertir durante una crisis económica? Durante una recesión, el dinero en efectivo es uno de los bienes más seguros, así que orienta con base en la liquidez a la mayoría de las inversiones durante los siguientes meses, sobre todo en dólares estadounidenses. Sin embargo, esta premisa tiene sus matices. No vendas irreflexivamente para obtener efectivo, o podrías quedar atrapado cuando el mercado suba. La idea es tener parte del portafolio en efectivo, y otra en acciones que se desenvuelvan bien durante las recesiones. La categoría reina de estas últimas son las denominadas acciones defensivas, como las de compañías que producen bebidas y artículos para el hogar. En el lado opuesto debes evitar las llamadas acciones de crecimiento, o growth stocks en inglés, porque como el nombre lo indica, estas dependen de periodos de crecimiento de la economía para producir dividendos. Otro refugio seguro puede ser el mercado de bonos. No obstante, debes revisar los números antes. Recuerda que ya te mencionamos cómo el mercado de bonos estadounidenses está también a la baja en este momento. En un caso u otro, cualquier opción que elijas durante la recesión, debes asegurarte de no reaccionar exageradamente, no vendas en demasía, ni compres sin límite. En ese sentido, lo primero que debes controlar son tus emociones. Luego, puedes ir al mercado. No hay duda de que habrá una recesión global el año que viene. No importa cuál medida se use para monitorear la economía. Todas apuntan en la misma dirección. La pregunta que aún no tiene respuesta es cuán dañina será esa recesión. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Es tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan lo que deben hacer y lo que no frente a una crisis económica. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.